Así es, Raúl Grisanti, ese soy yo, nominados a los premios el jueves. Bueno, señores, todo esto sucede gracias Cora, el café, el café número uno del país, así tan sencillo. Mira, la gente, tú lo dices así, pero la gente lo está asumiendo de esa manera. Óyeme, óyeme. Quiero que lo sepas. Sí, señores, yo voy a traerlo porque a mí me gusta, había un político que Dios lo trae en gloria, que queríamos todo, que se llamaba el contraalmirante Lajara Burgos, que él presentaba todo, todo, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Yo voy a traer los DM de Colombia, de dominicanos que están fuera del país, dominicanos. Colombia, Suiza, Atlanta, Miami, Nueva York, pidiéndome que donde se… Tengo que hablarle a la gente de la familia León, porque definitivamente esa familia lo único que produce es calidad, calidad así tan sencillo. Café Cora, el café, que hasta lo que hacen café, beben Cora. Tienen que pagarme por eso porque si no me van, no me han pagado eso. Hay que registrar esa frase. Marlon, ella es preciosísima. Hermosa. Como dije, ella tiene la belleza brotada en el día de hoy. Como tú eres uno de los admiradores más grandes, ya no la puedes enamorar, Marlon, porque ya te enamoré ella. No, ya, ya, yo perdí ella. Sí, ya, pero te dije, enamórala. No, yo me había… Mira, ella no está aquí, entre tú y yo. Cuando tú me dijiste, estoy perdido por esa mujer, digo, pero enamórala. Oye, oye. No te atreviste, te apretaste. Sí, él me está lanzando para adelante en vivo. Es cierto, yo no lo mentiré, usted lo sabe. Preséntala, Marlon. Bueno, no, te voy a dar el honor a ti. Oye, él está riendo y está como, ay Dios. Oye, mentira. Doctor, ¿dónde es que vive su novio? ¿Dónde es que vive? Viva en Cleveland. Ya. No, yo sabía que era en Cleveland. Nosotros nos vemos allá también, cuidado. Porque todas las fotos, todas las fotos que ella subió fue en Cleveland. Mira, Raúl. Es aquí donde las cosas hermosas suceden. Eso para que tú veas. Le doy like. Ella no me da un like a mí. Raúl, cuidado con lo que tú dices. Estoy aquí exhibiendo una moda, caminando, que soy Cleveland, digo yo. O sea. Mira, cuidado con lo que tú dices, porque nosotros nos vemos por Amazon Fire allá en Estados Unidos. Sí, señor. Entonces, cuidadito con lo que tú dices. ¿Cómo fue, licenciado? No, 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 todo bien. La licenciada Naroli Alberto, nutricionista y fuera de serie. Bienvenida aquí. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias a Dios. Eso es importante. Marlon, tú tienes la primera pregunta. Sí, nosotros vamos a hablar de un tema súper importante hoy. Porque, bueno, ya se acerca la temporada del béisbol. Y la doctora actualmente está haciendo un trabajo increíble con la nutrición. En nueve días ya. En nueve días. Aquí, sí. Sí. Entonces, ella me dijo, yo le pregunté, doctora, ¿de qué vamos a hablar? No, vamos a hablar de este tema que me interesa muchísimo. Porque muchas personas que hacen deporte no saben cómo manejar el tema de la nutrición. Eso es importante. Entonces, voy a decir como tú dices, Raúl. Me voy a quedar callado y voy a brevar. Y brevar ahí. Pero no sin antes decir, y tenemos que felicitarla. ¿Se puede decir? Sí. Señores, un equipo de béisbol, repito, y ustedes no saben, la tradición de uno de los equipos más, valga la redundancia, tradicionales del béisbol de grandes ligas. Ella es la nutricionalista, nutricionista, nutricionista, oh, diablo, de los reales de Kansas City. De los reales de Kansas City. Eso para que ustedes vean que traemos aquí calidad. Muchas gracias. Te felicitamos. Te felicitamos. Usted puede compartir los dólares con nosotros. Ay, mentira, mentira. ¿Cómo está? No, muchísimas gracias. Me siento muy honrada, de verdad, de estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias por la invitación. Aclarar, realmente estoy trabajando y estoy muy honrada también de Dios por la oportunidad de trabajar con el equipo de Kansas City en la academia aquí en República Dominicana. Entonces, ahí estamos con los chicos, viendo la parte de la alimentación, suplementación y todo lo relacionado con alimentación en ese proceso que ya, bueno, como buen dominicano, todos sabemos que nos encanta la pelota, ¿verdad? Sí. Sí, doctora, para iniciar de una vez, muchas veces vemos a los jugadores de béisbol que entran súper flacos y de una vez los ponen a engordar. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿cuál es la alimentación que realmente tiene que tener un deportista y más para este tipo de...? De altos rendimientos. Exacto. Claro, no, miren, fíjense que los atletas tienen una categoría diferente, pues los requerimientos son aumentados. No es lo mismo que una persona sedentaria o una persona que no realice tal actividad física o que tenga tanta demanda calórica. Entonces, por lo general, estos chicos llegan con un peso normal o algunos bajo peso, algunos ya llegan con su librita, pero el béisbol demanda de mucha energía. Sí. Porque todo el tiempo las prácticas que si son corriendo, tienen algunos... ¿24 a 7? Claro, de pesa y tal, pero es hipercalórico. Entonces, su plan alimenticio debe de ser alto en calorías. Y no solamente enfocarnos en lo que es la masa muscular, como en algunos otros deportes, que las personas se enfocan en el atleta, aumente mucha masa muscular. En el béisbol se rejuega un poquito también con la grasa. O sea, no hay que estar 5 de grasa, estar súper cortado ni nada de eso. Eso es dependiendo también de la posición que juegue y los movimientos que tengan los jugadores. ¿Sabe que yo le iba a hacer preguntas? Pero usted, como me lo leyó el pensamiento, que eso depende de la posición que juegue. Claro. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú juegas primera base, que tú juegas centrofil, que tú juegas tercera base o shortstop. Dígame sobre ese ping-pong, ¿cómo se manejaría eso en su caso? Usted como nutricionista de, por ejemplo, un tercera base, ¿cómo sería un segunda base? Ya que usted lo mencionó, a ver si se puede compartir con nosotros aquí. Claro, más que enfocarnos en las posiciones, hay que ver el atleta, porque el ser atleta muchas veces tiene que ver con la genética. No toda persona dice, puede decir, yo quiero ser atleta. A mí me puede gustar el deporte y yo puedo quizás ser buena en un deporte, pero científicamente comprobado, o sea, en los genes del atleta, o sea, hay ciertas facilidades que otras personas no pueden desarrollar. Entonces, uno analiza más que nada a la persona que se está desenvolviendo en esa posición, que tiene ese desenvolvimiento full y entonces en base a eso uno trabaja en base a sus requerimientos. Claro, porque no todo, tú puedes decir que tú eres bueno y el papá. Principalmente a los culpables, licenciada, yo siempre culpo, Marlo, a los padres que comienzan a decir, mi hijo juega pelota y tú le das, ponte ese guante en la mano. Y cuando tú lo ves que hace, ¿dí qué? Digo, yo sé, nunca juega pelota. Y los padres tienen que ver mucho con eso, o sea, mira, que yo sea abogado, tú tienes que ser abogado, pero no me gusta ser abogado. No, claro, claro. Y el deporte es peor. Pero eso ella está diciendo, más en el clima, tiene que ver mucho el clima, la licenciada, ¿no es verdad? Porque aquí, mira, a las 12 del día, a las 10 de la mañana, y a la hora que tienen ellos que levantarse, ya es un proceso. Claro. En este caso, usted tiene que recomendar eso, cómo levantarse, usted se lo tiene que decir a los dirigentes. Y la dieta que puede llevar un abogador. O sea, hay una dieta específica que, mira, tienes que comer pollo, tienes que... Explíqueme un poquito de eso, porque de verdad que confunde. Hay mucha gente que no. Por ejemplo, yo estaba comiendo hace un par de meses, en una zona popular de aquí, estaba comiendo pollo a la brasa, y estaba un abogador. Gracias por no compartirlos. Y él me dijo, no, lo que pasó fue que me mandaron engordar, y yo puedo comer la cantidad de carne que yo quiera. Y el muchacho se veía fuerte, o sea, se veía que estaba llenito. Sí. Bueno, como le digo, dependiendo de la posición que juegue el pelotero, en este caso, ¿verdad? Uno lo analiza y uno ve su movimiento, su musculatura, el porcentaje de grasa que tiene ya, y el porcentaje de masa muscular. Entonces, muchas veces se necesita, por ejemplo, masa muscular. Entonces, uno le dice, mira, vamos a limitarte a que consumas mayor cantidad de proteína en la dieta, dígase pechuga de pollo, pescado, ¿verdad? Y vamos a restringirte un poquito los carbohidratos. Hay otros chicos que no, que hay que aumentarle de peso. Dependiendo de cómo esté. Exacto. Ok. Entonces, hay otros chicos que, oye, a ti hay que darte volumen, como le decimos nosotros. Entonces, hay que comer de todo. Vamos a comer mucho carbohidrato, mucho plátano, mucho arroz con habichuela, mucha pasta, ¿verdad? Entonces, ahí rejugamos. Esa es la dieta que todo el mundo quiere, doctora. Esa es la que todos quieren. Porque hay un lío también malo. Ella se va a reír, ¿verdad? Ella tiene una situación, ¿sabes? Estos muchachos que vienen de nuestros campos, que yo lo admiro cuando se convierten en lo que son y que siempre están al lado de su familia. Marlon, tú decís, usted no puede comer plátano. Dice, ¿qué? ¡Yo! Sí. No, usted no tiene una dieta. ¡Yo! Tiene problemas con eso. El mayor reto. El mayor reto es complacer a todo. Por ejemplo, en la academia, bueno, pues puedo decirle la experiencia que he tenido, que el mayor reto ha sido precisamente ese. Porque uno viene, que sí, de Bonao. Otro viene de la Romana. Que mamá me daba. Que el Tapao. Que el Guineo. Doctora, yo creo que la mayor preocupación que usted puede tener ahí es que está dentro de tantos hombres y usted tan bella ahí. Eso sí es una preocupación, doctora. Bueno, pero imagínate, Marlon. Al que menos le llevo, le llevo como 13 años. Son niños, básicamente. Eso te iba a decir yo. Sí, son niños. Son niños que se están preparando. Oye, lo que ella está haciendo, el trabajo que ella tiene, que no lo vea así todo el mundo, dice que es un trabajito así. Marlon, ellos llegar, que lo firmen y lograr las condiciones cuando le vayan a hacer el treado de todo, juega un papel preponderante ahí. Total. Tiene que estar... Hablando de eso, Raúl, yo creo que, gracias por estar aquí y también ser ventana para que te puedan ver los equipos que están aquí, Raúl. Porque, bueno, la doctora tuvo la suerte ahora mismo de que la llamaran de un equipo internacional que está fuera de nuestra tierra, pero los jugadores de aquí también necesitan el mismo trabajo que ella está haciendo, que no lo tienen. Eso está bueno. O sea, no los apoyan, no tienen como... Eso está bueno, eso está bueno. ¿Sabes? Sí. Sí, no, de verdad... Pero ella la puede llamar también a otro equipo, no importa. La alimentación es fundamental en el atleta, de verdad que sí. Y también el conjunto, porque la nutrición es una ciencia y hay que verla desde todos los puntos siempre que la llevamos. Por ejemplo, no solamente nos enfocamos en la alimentación, sino también en la hidratación del deportista. Y en este caso, ustedes saben que una de las lesiones que tienden a tener los visualistas es con el tema de los ligamentos y tal. Entonces, muchas veces, no en todos los casos, es obviamente, principalmente por el movimiento que realizan constantemente, todo el tiempo, pero también es en combinación con una no adecuada hidratación que está muy relacionada con todo lo que es el músculo. El músculo, para tenerlo claro, es 90% agua. Y a veces decimos, no, porque hay que comer mucha proteína, porque el músculo es proteína y tal. Si el músculo crece con una adecuada ingesta, hay que cubrirle el requerimiento proteico del día en su ingesta dietética, pero si no hay agua, es como ver, ¿se han visto la carne deshidratada? Que nos gusta que regularmente el pavo lo deshidratan mucho, el jerk. Entonces, tiene 20 gramos de proteína, pero ¿cómo está eso? Sí, sé que cito. Sí, eso es verdad. Ya está hablando en inglés, viste, viste lo que es. Y algunos todólogos del país, tú le dices, ay, me duele la rodilla. Bueno, cómete una gelatina. Sí, los todólogos. Empieza a la gelatina. Sí, son médicos, son médicos. Voy a hacer una pregunta, pero nuestra querida directora, tenemos que hacer una pausa, pero me la contesta después de la pausa. Es lo siguiente. Como usted tiene que hacer tratamientos, es una buena pregunta. No déte aparte. Disculpa. Hay que tener cuidado, porque usted sabe que hay medicamentos que están prohibidos. Claro que sí. Para que no vayan a tener problemas los muchachos que van a conversar. Claro que sí. Que digan, tú estás creciendo, y todavía ni siquiera hemos firmado y otro en eso. Así es. Señores, esto es así, el señor Alu Grisanti, quédense ahí para que escuchen la respuesta de esto que le va a decir nuestra querida Naroli Alberto, nutricionista. Volvemos ahora. Señora directora, esto es así, el señor Alu Grisanti, no se mueva. ¿Cuántos? Ok. De retorno aquí, hice una preguntita ahorita, Marlo, ¿no? Sí. Eso es muy importante, pero tú aparte de eso Como que un date algo ahí Sobre lo que yo dije Sobre la pregunta que yo le dije a la doctora Que hay cosas que hay que tener cuidado Porque si dan positivo, no lo van a afirmar Sí, con respecto de la alimentación Y lo que usan los jugadores Porque muchas veces, ah, la suplementación O sea, tiene que haber algún Con la alimentación Mira, esto también está prohibido O ese suplemento tiene algo que está prohibido Aunque sea 2C Y sale ahí positivo, ahí mismo se fracasó Sí, no, miren, ya eso está muy regulado De hecho, hay una aplicación que se llama NSF Que tú puedes buscar el suplemento Incluso escanearlo por código de barra Y si no está ahí, no está permitido Simplemente nos regimos así En este caso todo lo... Exacto, chequeamos Por lo general los suplementos tienen la certificación como un sellito Pero si uno tiene la duda Pues uno como que escanea el producto Y ve si sale o no sale en esa aplicación Entonces ya nos regulamos por eso Nos regulamos, ¿verdad? Entonces yo sí les recomiendo A ellos mismos cuando no están en temporada Cuando no están jugando Y también a personas, atleta independiente Que he tenido la oportunidad de tratar De que no anden inventando Porque muchas veces, como ustedes mencionaron Está el doctor Google Está el doctor de la vecina Está el doctor de la tienda El doctor Google El doctor Instagram Los todólogos que saben de todo Exactamente Principalmente la familia Así mismo es Cuando yo era chiquita yo comía eso Sí, pero mami yo no puedo comer eso Sí, vamos a darle tal Y lo veo muy flaquito O el trainer me dijo que tengo que ganar músculo Déjame aprovechar ahora en las vacaciones Es muy serio Y ha sucedido ¿Y en las vacaciones de ellos Ellos siguen en contacto con usted en este caso? Algunos de ellos sí Ah, pero eso está muy bien Algunos de ellos sí Le gusta mantenerse de verdad Como están interesados Y dicen voy a seguir mi cosa Hacerla bien Si me peso, mira y tal Y le damos su seguimiento Pero sí es importante decir Que no es recomendable Estar sugiriendo a lo loco Más por el tema de la función renal Recuerden que estábamos mencionando Que antes trabajaba con personas Que se dializan Y en verdad en mi consulta He tenido experiencia con pacientes Con lesiones renales agudas Y con enfermedad renal crónica Que previamente se le dañó ese riñón Precisamente por el uso indebido De cierto suplemento y medicación X Entonces es muy triste Oye que a mucha gente doctora No le pone atención a la alimentación Que es una de las cosas más importantes Porque si usted quiere llegar a la edad de Raúl A la edad de otra gente Usted sabe que usted tiene que alimentarse bien A usted le gustó el chiste A ella le gustó el chiste Mira como ella está muerta en la risa O sea Mira por ejemplo En el caso de los atletas De la edad de Raúl doctora La alimentación cambiaría Pero doctora Diga que yo Doctora Una persona con 71 años Que se vea como yo Dígame Hay que dártela Raúl Yo siempre lo he dicho Si Marlon quiere más Entonces tiene problema Marlon Perdóname Si Marlon quiere más Que usted dé más Entonces tiene problema Pero como va a llegar Si ya casi prácticamente Tiene la misma cara que yo Ay pero Marlon Le llevo como 40 años Mira pero yo lo estoy salvando a él Tú estás viendo ¿No? Yo lo estoy Es más joven que mis hijos ¿Cómo puedo yo? Mira yo lo estoy salvando a él Porque a sus 72 años Raúl se ve súper bien Una persona súper Marlon 72 el 14 de diciembre Bueno 73 casi Bueno Tú estás como Raúl Tú estás quitándole edad Siempre A diablo Mire Yo voy a tener que traer mi báscula Porque yo como que necesito Ver en qué están Cómo está el peso Yo no creo que estén mal aquí Sí Tú sabes lo que tenemos que hacer Eso Tanto a malo como a mí Mira Vamos a hacer eso públicamente Tú nos vas a coger Nos vas a medir ¿Qué te dice? Sí Nos vas a coger todo Entonces a partir de ahí Avísame Vamos a hacer el proceso Claro Vamos a hacer el proceso Sí Mira Mire si usted me pone a mí Como era yo antes En el año 1900 antes de Cristo Doctora Después tengo problemas Con la señora Sí Un problema ¿Qué señora? Yo no sé casado Bueno Bueno no sabemos No sabemos Después de eso ¿Cómo es? Ay yo quedé ahí Viste viste Te pones hasta nervioso Raúl Yo soy grisante Y no soy casada Mira Doctora también Quería comprometerla aquí En el programa Para hablar sobre ese mismo tema De las personas adultas Porque cuando llegamos a cierta edad Muchas personas no entienden Que después de los 30 años El cuerpo empieza a perder musculatura Por Dios sí Entonces creo que este tema No mucha gente lo toca Y usted es nuestro experto de aquí O sea que la voy a comprometer Marlo un chiste de Groen Le voy a dar Un chiste de Groen Perdemos musculatura Pero es que se va aquí Sí Aumentamos grasa Así En realidad el metabolismo cambia bastante Y está científicamente comprobado De que fisiológicamente empezamos a perder masa muscular A partir de los 30 años Según algunos estudios Antes se decía que era a partir de los 45 Pero ya se han hecho estudios Donde se inician hasta de los 25 y 28 años A perder fisiológicamente cada año masa muscular Entonces por eso es tan importante la alimentación Y la actividad física ¿Ya tú sabes? Señora Yo estoy entrenando desde hace rato A lo deportista Y todo Mano que entrenas todos los días Pero yo no veo nada Bueno es que no sé Las cosas buenas se ven en pantalla Mira como me veo yo ahí Yo creo que Mano le da Es al pecho Él tiene más pecho que todo Él como que aquí Bueno bendecido No tengo que estar haciendo ejercicio Para sacar pecho Gracias Bueno despidan ustedes del programa Ustedes dos Yo soy un invitado Y ustedes Y inviten a la canción que tenemos señores Oremos por Jerusalén Amén Y su gente Vamos a dar la cara Al enemigo El enemigo existe Para los que somos cristianos Existe Y Jerusalén necesita De nuestras plegarias Y oraciones Jerusalén Necesita Del mundo Aliarnos a ellos Es muy importante Tenemos que estar con ellos Y jamás No asesinen Los que no tienen nada que ver con nada Mucho menos niños y mujeres Así está sencillamente Doctora Sus redes sociales Para recordarlas Antes de irnos Ah por supuesto En Instagram Me pueden encontrar Como nutricionista Naroli Y Naroli se escribe Con doble L Y ¿Cómo se escribe? N-A-R-O-L-L-Y Ah pues está bien Raúl Como la música es el lenguaje mundial Del amor Nosotros vamos a despedir Este programa de hoy Con un tema cristiano Para todas las personas Que nos están sintonizando A través de la señal del canal 25 Recordándoles Nuestras redes sociales Así es Raúl Grisanti TV Y los esperamos mañana Con el súper contenido Que todas las semanas Estamos acostumbrados a brindarles ¿Verdad que sí? Y el 27 en Santiago De Padre Aía Yanina y yo Señores Buenas noches Bendiciones Es difícil A veces no se entiende Me conoces Más que a mí mismo Creer en algo Que no veo Yo sé que tu plan Es perfecto Hazme ver Como tú me ves Hazme entender Y creer Y creer Sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Es difícil A veces no se entiende Me conoces Me conoces Más que a mí mismo Creer Creer en algo Que no veo Que no veo Yo sé que tu plan Yo sé que tu plan Es perfecto Es perfecto Hazme ver Como tú me ves Hazme entender Y creer Sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Te suelto mis sueños Yo quiero lo que tú quieres para mí Te suelto mis deseos Para que tu plan es perfecto Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mis planes No de mi voluntad Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis planes Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mi control Te suelto mis planes Toma control de mi vida Porque tus planes son mejor Que los míos Que los míos Que los míos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.